Hola muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, estamos con la misión 27, causa principal de Metal Gear Solid V. No hay más contacto con él, pero sabemos que está siendo mantenido en la posta de guardia en el fin de la mina, todavía hay buena oportunidad de que esté vivo, no podemos dejarlo morir, ahora mismo es el único enlace que tenemos con la causa principal de la epidemia, traiga a nuestro hombre, boss. Por allá, y vamos a traer al tío este, y la verdad es que quiero ver si terminamos la epidemia porque si no, no puedo enviar a la gente a hacer misiones con lo de despliegue, y eso es lo que me está dando bastantes recursos para maximizar la base, y es una putada porque no puedo enviar a la gente, aparte que ahora tengo las cosas subbajadas porque he enviado a 270 y pico personas a cuarentena, o sea que es bastante gente. Un miembro de la intel ha tenido un lead en la epidemia que está despliegue la base de la madre. El problema es que nuestro hombre ha sido capturado por el P.F. en su área de operación. Él está siendo mantenido en la guardia en el fin de la mina. Boss, necesitamos que se acceda a la parte de la epidemia. Ahora mismo, él está despliegue la causa de la epidemia. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Uy, casi volcamos. Vale, se supone que es ahí. Dejadme No, 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 no. Decorale el VI en tu aidroid. Eso es donde el objetivo está siendo expuesto. El maldito está siendo update. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Presencia enemiga detectada. La mapa ha sido actualizada. ¡Suscríbete! ¡Me cago en su puta madre! ¡No se lo acabo de encontrar! ¡Pero no tengo vehículo yo! ¡Suscríbete! ¡Qué pasao! ¡Suscríbete! Vale. Lo que no entiendo es que es lo que ha pasado. Realmente. ¿Por qué ha explotado? No me voy a llevar a nadie. No voy a hacer que... ...se me infecten los cabrones también. ¡Suscríbete! El enemigo detectado. La mapa ha sido actualizada. Se supone que es aquí, ¿no? No entiendo esta misión. ¡Hostias! A ver. Ah, vale. Ya viene el helicóptero. Que no entiendo por qué me dicen... ...que... ...que... ...que esto, que... ...rescata a este tío, se lo llevan... ...y explota el vehículo y este... ¡Ah! Está vivo. No, no, no entiendo. Qué misión extraña es esta. Venga va, que no den la alarma. Vamos. Vamos, date prisa. ¡Venga! Culpa a mí no es. Es de ellos. No, no. Que no se puede alabar. No, no. ¡No! No! ¡Venga, no! ¡No! Misión completa. Y el target seguro. Time to figure out what the hell is behind this epidemic. ¡Esta misión es muy corta! ¡Esta misión es solo tres tareas, en serio! ¡Misión completa! ¡Esto ahí es por eso que eres el mejor, boss! ¡Lo único y solo! El equipo de intel que te distrae fue DOA. ¡Gracias a insistir que escuchemos, hasta la última vida de su último, sobre el patogén y el viejo que sabe cómo tratarlos. Code Talker. Nos hemos dicho dónde está. Boss, loissamos asegurarnos de que su muerte fue la última. Es tiempo que hemos conocido con esta Code Talker. Bueno, al menos ya sabemos quién la tiene. Parte emblema tenía, calavera, aro y alas. No, soy la Lady, por favor que no hable el Kikiiki ese, un chino. Y este extraído Frigiggoat, que es el que ha muerto, ¿no? Bueno, vamos a buscarlo ahora, no voy a hacer que nos infecte a todos otra vez. Frigiggoat se llama. A ver si carga esto y lo buscamos. Que sí, que sí, pesado. Que sí, que sí, pesado. Tenemos que parar esta enfermedad que está spreadando a la base de la madre. Selecciona la misión en tu lado, droid. Selecciona la unidad. No se puede hacer por idioma, tío. No sé, no sé. Bueno, vamos a dejarlo aquí, chicos. Así que espero que os haya gustado, comentad que os haya parecido. Y en la siguiente visión seguiremos con la 28. Hasta la próxima, chao.